Vamos ahora a hablar de la economía. Después de las elecciones se vino el anuncio del CEPO y después también las expectativas esas que se habían generado. Hay que decir que se calmaron un poco con una jornada de lunes bastante tranquila. Pero vamos a hablar de los detalles con José Vargas, que es nuestro columnista, especialista en economía de los martes, que está con nosotros. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto y un placer, como siempre. Bueno, hay mucho análisis de lo que significa este CEPO, pero te lo queríamos consultar a vos, porque muchos dicen, bueno, era lo mismo decir 200 que 0, esto de la compra de la divisa extranjera. ¿Cuál es tu opinión, José, y tu análisis? En este sentido, un poco lo que se dio el fin de semana después de las elecciones por parte del Banco Central era algo que veníamos previendo los últimos 15 días. El Banco Central no iba a llegar a fines de noviembre con la sangría de divisas que tenía día a día por la demanda que había de dólares en la Argentina. El viernes, en nuestro país y en nuestra provincia, fueron horas caóticas, se demandaba demasiado el dólar, llegó a cotizar en las pizarras de Mendoza 76 pesos, habían colas en casas de cambio, algunas cerraron sus puertas al mediodía, es decir que no había alternativa que colocar o restringir más el CEPO que ya teníamos de los 10.000 dólares por mes. Bajó a 200 o a 100, que prácticamente es un número sumamente bajo, con lo cual, desde este punto de vista, lograron calmar un poco el mercado cambiario en las últimas 48 horas. Bajó la cotización del oficial, está claro. También se desplomó un poco el blue. A veces uno se pregunta por qué cayó el blue, prácticamente 3 o 4 pesos, pero es que durante los últimos 15 días hubo tanta demanda de dólares que en estas 48 horas hubo agentes económicos que necesitaron hacerse de pesos y tuvieron que cambiar un par de dólares o descanutarse, como se dice en la jerga, para poder hacer frente a algunos compromisos diarios. Con lo cual, esto hizo que tuvieran que venderlo en el dólar marginal y bajar la cotización del blue. Hoy ha estado calmo, ayer estuvo calmo, pero tiene que ver con que no han habido operaciones, prácticamente. Y quien tuvo que comprar dólares o quien los necesitaba, ya lo hizo semanas previas. Bueno, básicamente lo que tenemos que decir es que hay un dólar que se mantiene estable, una decisión que tomó el gobierno y muchos dicen también, ¿por qué no se tomó antes esto? Para evitar esta fuga de dólares que se venía dando desde hace muchísimo tiempo y lo que en definitiva desestabilizaba la economía de nuestro país. ¿Por qué no se tomó esta decisión antes, José? En principio uno entiende que esta decisión no se tomó antes por una cuestión política, es decir, para no afectar a los votantes que tenían pensado votar al presidente de la nación. Recordemos que después de las primarias, allá por el mes de agosto, hubo un cepo light, un cepo de 10.000 dólares por mes, que no terminó de impactar en el mercado cambiario a favor del Banco Central. ¿Por qué? Porque desde las PASO al domingo pasado se perdieron 22.000 millones de dólares de reservas, solo el viernes se perdieron 1.755 millones de reservas, ya estamos en los 43.000 millones, con lo cual desde este punto de vista no se quiso afectar al mercado cambiario con un cepo mucho más duro, un cepo mucho más restrictivo. Esperaron a las elecciones y el domingo a la noche ya el Banco Central había tomado la decisión de restringirlo lo más posible. ¿Qué pasaba si el resultado de la elección era otro? Digo, porque muchos dijeron que esto fue una decisión política que tomó el gobierno después del resultado, ¿no? Habría que analizarlo desde el punto de vista, por ahí, si el resultado hubiera sido otro o si Macri hubiera logrado ir al balotage, por ahí quizás las discusiones hubieran sido mucho más importantes, quizás la decisión se hubiera tomado durante 48 horas, quizás no hubiera sido tan restrictivo, quizás bajaba a 5.000 dólares, a 2.000 dólares por mes, pero la intención estaba decidida, la decisión ya estaba prácticamente tomada y era cuestión de horas, nada más por el simple hecho de que el Banco Central no podía seguir perdiendo divisas de la manera que lo venía haciendo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que ha pasado con las acciones argentinas, porque esto también, de alguna manera, el resultado de las elecciones ha influenciado. ¿De qué manera, José? Influyó de manera negativa, el riesgo país en Argentina sigue estando por arriba de los 2.200 puntos básicos, los bonos y las acciones siguen sufriendo de una manera importante, esto tiene que ver con el resultado electoral, no era el resultado que esperaban por ahí quizás los mercados internacionales, los inversionistas internacionales. Es cierto que el mercado descartaba un triunfo de Alberto Fernández, pero evidentemente los mercados internacionales esperaban otro tipo de resultado, tenían la esperanza de que Mauricio Macri pudiera llegar y afrontar un balotage de una manera mucho más positiva de la que lo hizo, pero está claro que terminan sufriendo las consecuencias, tanto los bonos como las acciones argentinas. Por ahí quizás mermó un poco este golpe, el hecho de que el lunes a la mañana el presidente de la nación se reuniera con Alberto Fernández y fuera una foto que intentara llevar cierta tranquilidad y que de acá al 10 de diciembre, por lo menos, va a haber una transición ordenada, va a haber colaboración. Y eso es bueno y era el mensaje también que se esperaba. La Unión Industrial Argentina en las últimas horas ya empezó con sus reclamos, que en realidad vienen de antes, está exigiendo un plan económico que contemple lo que está sucediendo, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. La pregunta, José, es si bien hay una etapa de transición, ¿ya tiene que presentar algún tipo de programa, plan económico el presidente electo, teniendo en cuenta que también el fondo lo saludó, lo felicitó y dice que van a seguir trabajando con la Argentina? Por ahora es una transición que en principio va a intentar ser lo más ordenada posible. No están ni el presidente electo ni el presidente que termine el mandato muy de acuerdo en decisiones que deberían tomarse en conjunto. Está claro que el equipo económico de Fernández está de acuerdo con este cepo que acaba de aplicar el Banco Central de la República Argentina. Probablemente lo extiendan más allá de diciembre, pero está claro también que en diciembre vencen una serie de congelamientos que tiene la economía argentina y puede poner en riesgo el plan económico de Fernández, con lo cual hay que pensar en un plan económico sumamente integral y a partir de ahora ya empiezan los reclamos. Si bien la Unión Industrial ya lo venía haciendo hace tiempo, Fernández hablaba de generar canales alternativos con las pequeñas y medianas empresas que son el motor del crecimiento del país, pero también tiene reclamos de la central trabajadora a nivel nacional, tiene reclamos del sector político, tiene reclamos de los gobernadores y seguramente va a tener que intentando hacer equilibrio de acá hasta el 10 de diciembre. Están reclamando algunos lineamientos básicos. ¿Quién va a conducir la economía? ¿Cuál va a ser su equipo económico? ¿Cuál va a ser el lineamiento económico de quién va a conducir ese gabinete? Pero por ahora Fernández se está moviendo con mucha cautela, está esperando también algunos acercamientos. Hay acercamientos con Roberto Labaña, seguramente está esperando alguna definición de ese tipo para poder avanzar en materia económica. Bueno, José, vamos a compartir ahora con vos una nota que hacíamos a Adrenalín, que es presidente de CECITIS, que hablaba un poco de la expectativa que genera el resultado de las elecciones, pensar en un cambio de modelo, porque convengamos que el modelo que puede llegar a seguir Alberto Fernández es distinto al que se está implementando actualmente en la economía argentina a través del gobierno de Mauricio Macri. Él hablaba con nosotros y decía lo siguiente, después lo analizamos. Nosotros seguimos sosteniendo desde que hay un 40% de inflación, hay comercios cerrados que reabren, que vuelven a abrir, y nosotros siempre tratando de mantener el empleo, creo que es una época que el nuevo gobierno tendrá que empezar a consensuar política de estabilidad económica, y lo que más vamos a pedirle, que solicitarle tener una moneda fuerte, así de alguna manera u otra, nos sacamos, nos desdolarizamos la mente, porque, volvemos a insistir, estamos todos pendientes del dólar y acá vivimos en peso, y hay cosas que hay que tener como ejemplo otros países, ¿no? ¿Qué le pediría como primera medida a este nuevo gobierno? Que mantenga lo bueno que ha hecho el gobierno anterior y que todo lo que venga para la reactivación del sector empresarial, y en especial del comercio, que es el sector que más empleo da y mayor aporta al Producto Bruto Interno, se pueda mantener. Bueno, y veíamos a Adrián Alín, ¿qué podemos decir, José, pensando en que es un reclamo que hacen muchos, ¿no? Esto de que nos basamos mucho para todo en el dólar, de hecho hay muchos insumos que se compran justamente con el valor del dólar y que de alguna manera afecta mucho a la economía argentina. Sí, es cierto, un poco lo que se mencionaba, la variable del dólar se ha tomado como variable de referencia, eso es malo para nuestra economía, implica que tenemos una economía sumamente débil, pero el presidente electo lo primero que tiene que hacer es un programa económico integral y fundamentalmente un plan de estabilización. Eso a las claras muestra que quiere atacar desde sus causas el problema inflacionario que tiene la Argentina. Es el segundo año donde vamos a cerrar casi con 60% de inflación, el tercer país con mayor inflación en el mundo, así que evidentemente el camino tiene que ir por ese lado. Bueno, José, muchísimas gracias por venir a nuestro estudio como cada martes para compartir estos datos sobre la economía y para hacernos entenderla mejor. Será hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. José Vargas, economista con nosotros, nos tenemos que ir a una pausa, enseguida regresamos, repasamos rápidamente nuestro sitio web www.unidiversidad.com.ar Ya regresamos.